Lo decíamos, no es solo una cifra, es la realidad de 100.000 historias, de 100.000 familias, de 100.000 vidas que han quedado truncadas por esta pandemia. Esto que comenzó a emerger en marzo del año pasado aquí en la Argentina, que en Río Cuarto también tiene más de 300 víctimas fatales, y en todo el país, la cifra que duele, los 100.000 muertos. Río Cuarto Cien mil historias que duelen. Esta pandemia nos ha marcado y nos marcará durante toda la vida para quienes formamos parte de esta instancia en la que nos expuso un virus que nadie eligió, una pandemia que nadie eligió, y a la que le estamos dando batalla fundamentalmente hoy a través de las vacunas. La gran esperanza para que finalmente podamos superar esta instancia. ¿Vamos con los datos, Melchi? Le vamos con los datos del día de ayer, 22.139, el total de casos acumulados, 20.419 de las altas en Río Cuarto, el total de casos del día, 65. Operativo Identificar, atenti, vecinal San Martín a partir de las 9 de la mañana, Mechi, en Adán Quiroga, 740. Y en Plaza Roca, a las 2 y media, hasta las 5 y media, el operativo Identificar de hoy. Confirman otras seis muertes por COVID en Río Cuarto. Seis personas fallecieron en el día de ayer y suman 367 desde el inicio de la pandemia. Vamos con los datos en la Argentina, con 614 decesos registrados en las últimas 24 horas, Argentina superó los 100.000 fallecidos. Con estas cifras hay un total de 4.702.657 personas que han sido contagiadas por el virus.